Hace poco hablé de un dolor de muelas, fíjate cuáles son las operaciones que hace FM La Tribu. Bueno, recién pasaron en FM La Tribu que... Diego se ofende porque Zanetti se ofrece para dirigir a la selección y los diarios no hablan de mí y demás y cosas que dice. Y después pone, no es momento para dirigir a la selección, tuviste tu chance en Sudáfrica y menos con ese dolor de boca, dice. Acá, gente de FM La Tribu, ¿no? En el programa que la sigan oyendo. Ahí tenés un claro ejemplo de cómo se hace una tergiversación y una manipulación y un acoso psicológico sobre cuestiones que además se encubren tienen otro tipo de prácticas detrás de ello, ¿no? Y es interesante, es interesante la banalización de la discusión. Pero, además, además, me parece que juega un rol en un esquema puntual de situaciones que se llevan a cabo en la actualidad. Bueno, con esto es bastante concluyente que cuál es el modus operandi de FM La Tribu que no es distinto al de FM Palermo y no es distinto al que tuvo Nacional y Rock Radio. Son muchos años de estas prácticas, muchísimos años de estas prácticas con diferentes gobiernos y en diferentes periodos electorales. Así que las cosas están a la vista. En la misma radio donde hay mujeres que la van de feministas y que ven evidencias que decididamente tendrían que ser contabilizadas como por lo menos dentro de un marco de reconocimiento de corrupción de por qué era vital para la derecha y por qué para la izquierda también era vital borrar mi cuenta de tweet vieja y mi cuenta de YouTube, la otra cuenta de YouTube. Y por qué había que hacer tiempo para que Save Creative caducara sus resguardos que hace durante dos años solamente, ¿no? Y por qué en esa misma lógica era urgente que yo no tuviera un celular con línea, una computadora con internet y demás. Bueno, te demuestra que siempre estuvieron en coalición judicial con los mismos sectores a los cuales ellos le indilgaron el asesinato de Luciano Arruga y después resulta que están juntos, ¿no? Ojo que se entienda bien lo que estoy diciendo porque no es ninguna pavada, ¿eh? No es ninguna pavada lo que estoy diciendo. No es ninguna pavada lo que estoy diciendo. Revisen bien los archivos y van a ver a qué me refiero. Revisen bien los archivos y van a ver a qué me refiero.